¡Hola Twinkle! La forma en las nubes ¿Qué tipo de forma se ven? ¡Contemos los lados! Uno Dos Tres Cuatro Luego decidimos la nube Un cuadrado es ¿Puedes ver la forma en las nubes? ¿Qué tipo de forma se ven? Esta tiene tres lados Uno Dos Tres Y decidimos la nube Un triángulo es ¿Puedes ver la forma en las nubes? ¿Qué tipo de forma se ven? Solo tiene un lado Y así decidimos la nube Un círculo es ¿Puedes ver la forma en las nubes? ¿Qué tipo de forma se ven? Tiene muchos lados Y así decidimos la nube Una estrella es ¿Qué tipo de forma se ven? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.